Muy buenos días, la palabra en la mañana, correspondiente a este jueves 26 de enero año 2023, celebramos la fiesta de Timoteo y Tito, y hoy de manera especial mi abrazo a toda la dominicanidad, a mis hermanos y hermanas de la República Dominicana, de ese paísito colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, como diría el poeta nacional don Pedro Mir. Celebrando la fiesta de Timoteo y Tito, ayer celebrábamos al querido Pablo, hoy leemos en el capítulo 10 de Lucas, los versículos 1 al 9, dice la palabra, Decinó el señor otros setenta y dos y los envió por delante de dos en dos a todas las ciudades y lugares a donde pensaba ir él. Les decía, la cosecha es mucha a los trabajadores pocos, rueguen al dueño de los campos que envíe obreros a su cosecha, vayan que yo los envío como ovejas entre lobos, no lleven bolsa ni alforja ni sandalias, por el camino no saluden a nadie, cuando entren en una casa digan primero paz a esta casa, si hay allí alguno digno de paz, la paz descansará sobre él, de lo contrario la paz regresará a ustedes. Quédense en esa casa comiendo y bebiendo lo que haya, porque el obrero tiene derecho a su jornal. No vayan de casa en casa, si entran en una ciudad y los reciben, coman de lo que les sirvan, salen a los enfermos que haya y digan a la gente, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Palabra del Señor. Reconfirmo mi abrazo, mi cariño, mi corazón, mi alma, mi espíritu, mi todo, mi fuerza, al terruño que me vio nacer, donde me empujaron a la vida, donde Dios quiso que naciera y tuviera los padres que tuve y los hermanos que tengo y los amigos que pululan redondeando el corazón. Mi abrazo para todos y ojalá podamos formar de verdad esa patria anhelada por el querido Juan Pablo Duarte y su equipito. Hoy con el querido Timoteo y Tito celebrábamos ayer a Pablo día 25 de enero, pues hoy el texto nos invita a ello. Como dice la canción, en la vida no se puede caminar por separado, hay que apoyarse en el otro para sentirse apoyado. Son estrechos los senderos para andarlos sin amor, etcétera. Hay que ir de dos en dos, de dos en dos forcando la vida, forcando el reino, forcando la historia, forjando lo que somos, rehaciéndonos como cristiano, como cristiana, mirándonos tener el hombro, la mano, el corazón amigo, que sobre todo en estas jornadas y en estas horas históricas que nos tocan vivir en términos cristianos, en términos sociales, en todos los términos, en términos comunitarios, que podamos tener siempre el apoyo y sobre todo en la misión para sentirnos discípulos, discípulas, misioneros y misioneras en la jornada de seguir gestando, fraguando, haciendo posible el reino entre nosotros, teniendo más que presente que el maestro en el texto nos dice, recuerden que les envío como ovejas en medio de lobos, eso lo hemos explicado en otro momento, pero en medio de lobos. Y es por ahí que tiene que forjarse la vida, la historia, nuestra comunidad y seguirse abriendo como machete desbrozando la historia que diría Francisco Alberto Camaño de Ño, haciendo y forjando la historia nuestra, la historia como pueblo, la historia como cristianos y cristiana. Y saber que él va con nosotros, nos acompaña, no nos deja, nos envía a sanar las dolencias y enfermedades que hayan, las injusticias que aparecen, las mentiras que van tiñendo la historia, las oscuridades que se ciernen en todos los tiempos y momentos, como cristiano, como cristiana, nos toca. Es nuestro deber, es nuestra obligación. Timoteo, Pablo, Tito, Lucas, esos compañeros de Pablo, Sóstenes, Apolo, etcétera, nos guían también, nos acompañan en el camino con la fuerza del espíritu. Una vez más, nuestro abrazo, Dominicana República. Muy buenos días, la palabra en la mañana.